Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después después no 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 para hacerte mía mujer es que no me voy no me vas a alcanzar te caes no como vas a hacerte un parkour tan perfecto y esperar a que te caigas pero pasa no me pases a mí what no hijo no cómo haces eso 3, 2, 2, 2, 2, 2 no vamos go, 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 corre, ay no yo tengo, yo tengo, yo tengo me voy, me voy, no sube huevo yo me quito, yo me quito, yo me quito, bien uf ok bien cruzamos, cruzamos el charquito muchachos acá ya no hay nadie que nos pare, no hay nadie que nos saque ahí lo van a domar a uno te van a domar uy, uy, uy no hay nadie, no hay nadie por acá estoy más tranquilo ah, acá se están peleando estos pero cómo lo hacen, what qué quedamos 12 y dónde se fueron eh uy, a este le tocó amigo, corre, amigo, amigo, corre te salvas, te salvas, te salvas uh, no, te están siguiendo dos no, ya te contagiaron síguelo al debajo, síguelo al debajo el blanco ni se entera de lo que está haciendo solo nos queda observar muchachos porque, ay, me caí somos tan pros que difícilmente nos alcance alguno con TNT entonces solo nos queda observar hey ahora sí, ahora sí ahora sí comienza lo bueno me voy me voy, me voy, me voy me voy sin mirar atrás me voy sin mirar atrás nadie me sigue por suerte, por suerte nadie me sigue ah, por acá se puede subir, ¿no? hmm hey, hijo no me molestes ¿qué te he hecho yo? ¿qué te he hecho, loco? ¿acá se están agarrando? sí, ¿no? ¿quién se agarra acá? hey dos, uno pum retrocedo, 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 retrocedo me voy, me voy ay, ay, ay me tore me está siguiendo no, no me sigue nadie no me sigue nadie qué buena no, me caí inverbe no no me aviso uff, uff ay, tengo que subir qué suerte la mía para que no me vea este muchacho creo que ya gané quedamos tres uno pum me voy contra el verdecito todo se decide contra el verde ay no si ese es un parkour o algo yo pierdo no ya perdí, hermano con ese tipo de cosas yo pierdo mucho a ese tipo de cosas yo no le doy ya perdí, hermano ocho siete seis cinco dos uno no qué importa es que me gano con el parkour con eso yo no puedo vamos corre, corre, corre como el viento tira el blanco te ayudo te ayudo te ayudo para que te vayas más lejos hermano no ha sido de cargoso ha sido de querer ayudar me escondo acá yo no me interesa el contenido de youtube me escondo acá y me quedo para siempre escondido con la con la bruja esta oh brujita oh bruja mira, miren sí, sí ven tú acá qué tal cómo estás me avisa si viene alguien ya sí sí avisa peor con chat tienes que avisar pe bruja oye hay un sótano what cómo que hay un sótano te voy a seguir te voy a seguir porque me va a tocar a mí o a ti a ninguno bien quedamos diez y todavía no me he chocado con ninguno todavía no he pasado un momento trágico de nervios como para como para asustarme y pensar que voy a perder hermano por ejemplo acá se están peleando ey qué te hago no te he hecho nada se fueron no uy ey pero por tu culpa no ay y todavía gracias gracias por bajar no pero no ni siquiera lo vi esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer vamos no hay nadie no hay nadie por acá han desaparecido los que tienen tenente no me parece ah no están acá están atapeteando si me contagio bajo y los chapo algunos no digo me voy chau esa mujer que a mí me dio placer oye Steve tranquilo tranquilo quédate acá quédate acá hermano quédate acá quédate acá huevón ey 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 que tienes vete pesado por troll hermano por troll yo no le hice nada tú viste que yo no le hice nada como si a alguno les toca me voy ay uff me he visto creo que sí ¿no? no ey pero ¿cómo golpeas tanto? es que este tipo ¿cómo hace para golpear tanto hermano? alguno de ustedes va a tener que pagar pat me voy tengo que hacer parkour para sobrevivir para sobrevivir se contagian entre ellos bien el otro tipo ese el el de skin de emo que tryhard que es me voy yo me voy yo me voy yo los abandono a ustedes no me interesa lo que hagan yo me voy sin mirar atrás se están correteando ellos quedamos cuatro esos dos más yo más yo esos dos yo y quién más está por allá está por allá me ha visto 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 bien para atrás no hijo de ay 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 emo troll quien te dice métete si no te iba a golpear a ti quien te dijo métete weón me voy me está siguiendo me está siguiendo creo que no no que se pelean que se pelean entre ellos qué pasará qué pasará qué pasará qué pasará es que este este emo me va a tumbar me va a tumbar el weón me va a querer tumbar me va a querer tumbar la única manera de ganarles de la manera inoportuna hermano no es que ese muchachón no sé qué tiene que puede volcar desde tan lejos hermano imposible ganarle